¡Buenas noches! Señora, el trastorno mental de su hijo se debe a que es un niño muy solito. Hágame el favor, señora, desnúdese. Dijo, ay, doctor, ¿para qué se le enfermos al niño? Para que le hagamos un hermanito. El señor en la clínica. ¡Ay! 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 Don Milton, vino a visitarlo el señor que lo atropelló con la volqueta. Que si puede seguir. Sí, pero sin la volqueta. Un día me llamaron. ¿Aló, Junífero? Le dije, sí, señora, dígame. ¡Oiga, Junífero! Es que su hija se porta muy mal acá en el colegio. Le dije, profe, y aquí en la casa también. ¿Y yo no llamo a Fergales la vida o sí? Un día me llamaron, ¿el qué? ¿Aló? Dije yo, hola. Dijo, hola. Llamó para decirte que algún día ese cuerpecito todo, todo, todo será mío. Le dije, uy, ¿qué estamos haciendo? ¿Y con quién hablo? Dijo, con la gerente de la funeraria. El tapabocas salva vidas. Usen el tapabocas. Salva vidas. Mire, ayer iba en el centro comercial así agarradito de la mano con mi novia. Gracias a Dios que llevaba el tapabocas. Porque mi mujer me vio, pero no me reconoció. Salva vidas. Amor, ¿será que estoy muy gorda? Sí, pero quítese la mano de la cintura que parece un pocillo. El niño, el niño. Ay, mi papi nos compró, mi papi nos compró un pilbul para que nos cuide de los ladrones. ¿Y de dónde está el perro? No, que lo robaron. Dos baños hablando, dos sanitarios, dos sanitarios hablando. Y yo ahí la veo como preocupada. Usted dijo, sí, ayer vino el jefe y me metió una vaciada. El suegro, el suegro. Yernito, usted como que tiene malas o buenas intenciones con mi hija. No, suegro, buenas. Me entran las malas es cuando la veo en mi infalda. Amor, ¿cómo creen que se ve lindo este vestido? Allá en el maniquí donde estaba, en el almacén. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Arturo? Dijo, ¿qué, qué hubo? Ni que nada, hermano. Usted me quitó a la mujer. Dijo, ay, pero también le quité a la suegra. Dijo, uy, buen punto, papi. Leñera. En el campo, en el campo. Yo viendo a una muchacha ir a ordeñar, le dije, ¿qué pasó? Dijo, ya que le sorprende que yo siendo de la ciudad sepa ordeñar. Le dije, no, el que debe estar sorprendido es el toro, que es la primera vez que lo ordeña. Oiga, mi mamá desde chiquito me la tenía montada. Junífero a la tienda, junífero para acá, junífero. Y yo ya estaba cansado, todo yo, todo yo. Y un día mi mamá, junífero, junífero. Y yo, junífero no está. Dijo, entonces venga usted. Bueno, buena noche. ¡Sí! Gracias por ver el video.